Los amores secretos se concretan, hay algunos amores que solamente se quedan aquí en la memoria y no pasa nada Nada más te gusta la muchacha y dices la amo pero no pasa nada Hay otros amores que si se concretan y se quedan aquí en el corazón, esos si están más cabrones Y hay otros amores que se quedan aquí en San Luis Potosí Porque tu historia está conmigo y eso nunca va a cambiar Un abrazo más especial para todas las chicas y lindes al niño Muchas gracias por su amigo Un abrazo, muchas gracias Un pasado y mi historia, que mi marzo y mi raza Un recuerdo que he quedado, que me he quedado en tu papá, que me he quedado en tu vida Un abrazo más especial para todas las chicas y lindes al niño Un abrazo más especial para todas las chicas y lindes al niño Un abrazo más especial para todas las chicas y lindes al niño Sabemos ya que es solo yo, te quito el cuido Un abrazo más especial para todas las chicas y lindes al niño Un abrazo más especial para todas las chicas y lindes al niño Un abrazo más especial para todas las chicas y lindes al niño Vuelvo al saco de estender Y la de eso no te vas a durar Y es que tu corazón, tu mente y tuve bien Sabes por qué es que solo yo te quito el frío Y ahora viene que si te orgullo no te deje querer Mi espalda fue conmigo ¡Los gritos de mí! ¡Y arriba las mujeres! ¡Que se canten a la de eso! ¡Que no te voy a pasar! Para todas las mujeres campeones que vivieron esta noche ¡Oye que no hay algo de las mujeres que me ganan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!